Lo que estamos haciendo aquí hoy lo estamos haciendo en toda la provincia. 365 municipios y comunas que reciben sus aportes poniéndonos al día. Es nuestro deseo que los recursos lleguen en tiempo y forma. Salvo alguna situación de emergencia, no amerita que los recursos que son de cada vecino sean demorados. Y mucho más cuando nosotros creemos que esta provincia necesita equilibrarse poblacionalmente, integrarse territorialmente. Hoy lo decíamos en el inicio de obra de la Ruta 33 allí en Rufino. Para eso se necesitan obras de infraestructura que unan, que ayuden. Y la otra es que cada uno en su pueblo, en el lugar donde nació, pueda ver que crece, pueda ver que suma servicios. Y esa es la aspiración de cada uno de ustedes. Que su pueblo esté todos los días mejor. Es lo que los lleva a comprometerse para estar al frente de una comunidad. Y el deseo es poder mostrarle a esa comunidad que uno va haciendo cosas. Eso entusiasma. Eso genera pertenencia y cariño por el lugar donde uno nació. Y esas cosas se tienen que marcar y muy fuerte cuando hay momentos duros. Cuando tenemos incertidumbres, dudas o una pandemia como la que estamos teniendo.